A esta hora, por cierto, hablando de nuevas comunicaciones y de los homenajes a los comunicadores alternativos, nos unimos a una videoconferencia con el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Reciban un gran saludo a los compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, compañeros que forman parte del gobierno del querido hermano Daniel Ortega y de la compañera, querida hermana Rosario. Compañero Fabricio Casario, un gran saludo para ti desde aquí, desde Venezuela. Aquí nuestro país, ustedes saben, yo también trataré de ser bien puntual con el tema de la hora, ¿no? Para no sacar nada de la programación que tienen los compañeros allá. Bueno, saludarlos a ustedes es saludar al pueblo de Venezuela. Si algo hemos logrado nosotros en estos años es que esta solidaridad, este acompañamiento de la revolución sandinista, de la revolución bolivariana, de la revolución cubana, en cualquier circunstancia, en cualquier situación que se ha presentado, nos hemos mantenido unidos, unidos. Conocemos al enemigo común, conocemos nuestra historia, conocemos para el mundo cuál es el reto, los retos que tenemos. Y hoy casualmente, en estos días, pues estamos cumpliendo 20 años, 20 años de un golpe de Estado que promovió el gobierno de los Estados Unidos, cosa rara, ¿no? Cosa muy rara, promovió el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y contra el comandante Hugo Chávez. El comandante Chávez fue electo presidente constitucional de nuestro país en el año 98, diciembre del 98. Luego, ustedes saben que aquí en Venezuela, durante más de 40 años, gobernó una coalición política de la derecha nacional acompañada de sectores de la oligarquía venezolana, siempre bajo la dirección de los Estados Unidos. Siempre, siempre bajo la dirección de Estados Unidos. Venezuela se hacía lo que Estados Unidos indicara que se hiciera. Eso, por supuesto, llevó un gran atraso al pueblo. Aquí en Venezuela, la cantidad de compañeros, hermanos, que no sabían leer ni escribir, era inmensa. Los derechos de los venezolanos estaban limitados por la represión y por los ataques de los gobiernos de turnos, que eran en esencia lo mismo, ¿no? Los socialcristianos y socialdemócratas se turnaban en el gobierno, pero para defender los intereses de Estados Unidos y, bueno, las migajas que el imperialismo le dejaba a la oligarquía venezolana. Eso vivieron, la Fuerza Armada, exactamente igual. Lo que se produjo aquí en Venezuela, como seguramente en otros países, la hegemonía comunicacional, la hegemonía comunicacional de un grupo de empresarios que se hicieron de los medios de comunicación, medios de comunicación de televisión, de radio, de prensa escrita. Bueno, ellos se hacían llamar, como en otros países seguramente, al cuarto poder. Pero en verdad no era el cuarto poder nada más. En verdad eran quienes mandaban en Venezuela. Tanto que en el año 93 hubo elecciones en Venezuela. Hubo elecciones. Y quien dio los resultados fueron los dueños de los medios, desde un estudio de televisión. Y los resultados electorales son estos. Inmediatamente tuvo que salir el Consejo Nacional Electoral de la época a dar los resultados de acuerdo a lo que habían dicho los dueños de los medios, que no eran los resultados que el pueblo había decidido en esas elecciones del año 93. Y pasó a gobernar un señor que se llamó Rafael Caldero, en perjudicio, bueno, de quien ganó esas elecciones, que al final terminó entregados a ellos también. Pero bueno, eso es parte de la historia y de los antecedentes. Ahí insurgimos nosotros, en el año 92, junto al comandante Hugo Chávez, en su decisión, fíjense la diferencia, ¿no? Bueno, para nosotros está muy claro que los golpes militares, para que sea un golpe militar, más allá del concepto tradicional de golpe de Estado, para que sea un golpe de Estado, tiene que estar bajo la dirección de Estados Unidos. Bajo el mando de Estados Unidos. Aquí en algunos casos, hasta ese momento, Estados Unidos se mantuvo detrás del telón. Bueno, luego, a partir de ese momento, Estados Unidos ya dejó de ser el que manejaba los hilos, sino que se convirtió claramente en quien daba la cara por la oposición venezolana hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero bueno, son los antecedentes, los dueños de los medios. Comandante Chávez gana las elecciones en contra de todos los pronósticos de esta gente. Y bueno, comienza una época muy difícil, los primeros años de nuestro gobierno, sin una clara orientación política, porque vivían alrededor de los primeros años del gobierno, eso no lo digo yo, lo decía el propio comandante Chávez, gente que tenía era sus intereses. Entonces, de grupo, que acompañó solo para buscar algún tipo de prevención. Luego, el comandante Chávez pide constitucionalmente una figura que son las leyes habilitantes para desarrollar los mecanismos legales que permitieran al pueblo ir avanzando en la toma de espacio. Este Chávez, recuerden que llega al poder, llega al gobierno con una propuesta constituyente consultada al poder originario y gana las elecciones y el primer decreto que firma es llamando a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la vieja constitución del 61 en esta nueva constitución. Esta constitución que fue votada, además, por todos los venezolanos y aprobada por todos y todas las venezolanas. Bueno, bajo esa figura él pide una ley habilitante y el comandante Chávez, el comandante Chávez, comienza a hurgar, a meter el dedo donde todos los anteriores presidentes que metieron el dedo fueron derrocados por los Estados Unidos. Me refiero al petróleo. El petróleo. Aquí en Venezuela, en el gobierno, precisamente, de Rafael Caldera, hubo una cosa que llamaron la apertura petrolera. Es una cosa que muy poca gente conoce, ¿no? Porque ellos se aseguraron que no se conocieron. Pero en esa apertura petrolera se entregaban a transnacionales los campos petroleros y de cada 100 dólares, hablo de la apertura petrolera dirigida por Rafael Caldera, de cada 100 dólares producidos, ellos se llevaban 99 y les dejaban a Venezuela 1. Y no pagaban impuestos de ninguna naturaleza. De cada 100 dólares se llevaban 99 y nos dejaban 1 y no pagaban impuestos, porque estaban exonerados debido a las supuestas inversiones que iban a hacer para sacar el petróleo de donde estaba. Que bueno, lo más complicado en eso, ustedes saben, es tener el petróleo. Bueno, comandante Chávez, se propone una ley de hidrocarburos donde cambia la relación y comenzamos nosotros a manejar el tema petrolero. Desaparece el 1%, ese, de las transnacionales, y bueno, vamos a llegar nosotros al menos a la mitad. Y eso ocasiona el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Esa y otras leyes, como la ley de tierras, que comenzaba a tocar los grandes latifundios. Que había en Venezuela, que había empresas inglesas en Venezuela que tenían fincas de más de 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas, que le llamaban así la compañía inglesa, en Estados Apure, Marinas, por allá, por nombrar a una, por nombrar a dos. Entonces comienzan a tocarse los intereses de esas oligarquías, que nadie les había tocado. El presidente comienza a hablar de una propuesta, de la gente Chávez, una propuesta donde se le entregara el poder a nuestro pueblo. La propuesta que llega, ustedes saben, por la vía de los votos, mucho más complicado, muchísimo más complicado de ejecutar. Pero bueno, comienza esa cruzada y los grandes medios preparan todo el escenario. Comienzan a llamarlo dictador, el dictador Hugo Chávez, el dictador Hugo Chávez, el dictador Hugo Chávez, el tirano Hugo Chávez, el caudillo Hugo Chávez, y comienzan a preparar el escenario en el mundo, a hablar de violación de derechos humanos inexistentes, a preparar una situación de inestabilidad interna en nuestro país, que propiciara algún tipo de evento político, militar. Y así llegamos nosotros a ese 11 de abril, donde se dio toda una combinación. Yo para ese momento era vicepresidente del deputado de Chávez, vicepresidente del gobierno. Y nos tocó estar allí, pues, y una serie de combinaciones. Nosotros tuvimos una reunión, por instrucciones del presidente Chávez, el día 10, el compañero José Vicente Rangel, fallecido recientemente, y mi persona. Reunimos a los dueños de los medios, conversamos con ellos durante toda una mañana, y la conclusión, eso fue el día 10 de abril, la conclusión que le dimos al comandante Chávez es que, bueno, venía un golpe de Estado. Estaba listo el golpe de Estado, preparado por la derecha, conjuntamente con los medios de comunicación, dirigido por Estados Unidos. Nos preparamos para lo que venía, el día 11, ellos hacen una gran manifestación, dirigen esa marcha desde el este de Caracas hasta Miraflores, comienzan los medios a, bueno, a propiciar, a propiciar eventos de violencia en la calle. Hay la traición de algunos cuadros militares y cuadros políticos, al comandante Chávez a la revolución, y bueno, estaba todo servido para el golpe de Estado. Colocan, todo esto es un plan, ya Nicaragua lo ha vivido, seguramente más que nosotros, su experiencia, los hermanos de Nicaragua. Lo que digo es esto es para que estemos preparados siempre, ¿no? Siempre. Montan todo el expediente, nacional e internacional, se traen ellos, la oposición, traen francotiradores, los colocan en lugares estratégicos por donde iba a pasar la marcha de ellos, donde no había al frente de esa marcha ni un solo dirigente de la oposición, lo que quiere decir que ya ellos sabían lo que iba a ocurrir. Y era el pueblo que ellos mismos, con los medios, se encargaron, bueno, de solivientar, de poner, de crispar, de poner a la gente ansiosa, y fueron a Miraflores, a sacar al tirano que ellos llamaron, que los medios convirtieron, los francotiradores hicieron su trabajo, y después era muy fácil culpar al comandante Chávez. Fue el gobierno el que lo expulso, y así fue la conseja. Se demostró, se demostró que los francotiradores fueron colocados por ellos, el jefe de la policía de operaciones, de la policía de Caracas, hoy vive cómodamente en Estados Unidos, dirigió a los francotiradores, fueron detenidos en determinado momento, y los soltaron ellos en el tiempo que estuvieron gobernando. Y bueno, se da al presidente Chávez a eso de las cuatro de la tarde, llama a una cadena nacional de radio y televisión, y las grandes cadenas de televisión parten la pantalla. Esto es lo que no había ocurrido nunca. Parten la pantalla y comienzan a verse, mientras hablaba el presidente, lo que ocurría en la calle, y el pueblo avanzando a Miraflora, el pueblo opositor, el comandante Chávez estaba en el palacio de Miraflora. Se monta todo el escenario. Inclusive yo llamo al decano del presidente y le digo, que le pase un papelito al presidente Chávez y que diga la hora a la cual él estaba transmitiendo. El comandante Chávez habla, creo que dice tres y treinta y tanto de la tarde, y dice la hora a la cual estaba hablando. Esto para asegurar, porque la derecha, ellos son expertos. Lo de los fe indios de ahora no es nuevo para nosotros, lo hemos vivido durante estos veinte años y un poco más. El presidente sale, dice, bueno, comandante Chávez toma una decisión, una decisión de evitar el derramamiento de sangre. Entran al palacio de Miraflora, esta gente se lo llevan secuestrado. Nunca renunció al comandante Chávez, nunca. Nunca renunció. No estaba previsto, ni destituyó el gabinete. Mientras tanto los dirigentes políticos, los ministros, los que no traicionaron, que se fueron con la derecha, tuvimos que tomar la clandestinidad. La clandestinidad, porque bueno, estábamos siendo perseguidos. Estábamos siendo perseguidos. Eso ocurrió al día once. Es aproximadamente a, qué sé yo, a las once de la noche, diez de la noche. Se llevan ellos al comandante Chávez. Se genera en el país una incertidumbre absoluta. Los canales de televisión del momento y la gran prensa celebran el triunfo de la democracia. Y preparan para el día doce, tal día como es, en el Palacio de Miraflores, la juramentación de un tirano. Ese sí era un tirano. Un dictador, un empresario, de los grupos empresariales venezolanos, prepara una autorugamentación en el Palacio de Miraflores, en el Salón Ayacucho. Lo primero que hacen es retirar el cuadro del padre Bolívar de ese salón, donde está Bolívar, presente siempre, en todo momento. Y ellos lo retiraban. No podían soportar la mirada escrutadora de Bolívar. Y, bueno, vivas al dictador, te queremos, Pedro, Pedro Carmona Estanga. Abolieron todos los poderes de un solo golpe. Se llevaron por delante esta constitución. Celebraron que ya no se iba a llamar República Bolivariana de Venezuela, sino República de Venezuela otra vez. No sabemos qué constitución en ese momento tenía, pusieron ellos en vigencia. Ellos decían que la del 61. Pero derogaron todo, todos los poderes fueron destituidos. Fiesta en el Palacio de Miraflores. Y nuestro pueblo, en una incertidumbre absoluta, nadie sabía nada del destino de Comedante Chávez. Pero nuestro pueblo es muy sabio. Nuestro pueblo es muy sabio. Y ocurrió un fenómeno que es una gran recomendación que le hacemos a los pueblos que quieran hacer una revolución. Una verdadera revolución para sostenerse. Y comienza a generarse la incertidumbre del pueblo, también la incertidumbre de la Fuerza Armada Nacional. Y es así como pueblo y Fuerza Armada. A eso de las 3 de la tarde del día 12, 3 de la tarde del día 12 o 2 de la tarde comienza a hacerse fuertes algunas manifestaciones en algunos lugares de Venezuela. Y el pueblo y la Fuerza Armada se unen reclamando la presencia del Comandante Hugo Chávez. Reclamando la presencia del Comandante Hugo Chávez. Que fue electo por el pueblo y que la Fuerza Armada reconocía como su comandante en jefe. Ustedes saben que el dictador Carmona, en el tiempo que estuvo en el Palacio, aproximadamente las 47 horas. En los primeros, la primera visita que recibió este señor en el Palacio fue al embajador norteamericano, se llama Charles Shapiro. Y al embajador de España, un señor apellido Bitturro. Que fueron los artífices del golpe contra el Comandante Chávez y contra nuestro pueblo. Y ese pueblo sale a la calle a manifestarse primero tímidamente. Viene una represión terrible contra ellos, muertos en las calles. Persecuciones, a nosotros nos están buscando. Asaltaron la embajada de Cuba, buscándonos a nosotros, en este caso en particular buscándome a mí. En la embajada de Cuba, en la compañera Iris Valer, nos buscaban en la embajada de Cuba. Comienza la persecución de todos los líderes populares. La persecución y asesinato de líderes populares. Pero el pueblo estaba muy claro. Estaba muy claro que su presidente, el Comandante Chávez, comienza a buscarlo. Y es como un renacer de la esperanza del pueblo. ¿Dónde está el Comandante Hugo Chávez? Mientras tanto, las unidades militares comienzan a levantarse, a manifestar su solidaridad con el Comandante Chávez. Y se crea una junta de dirección militar. El general Julio García Montoya. Se dirige y reúne a militares en Maracay. Y comienza, pues, la Fuerza Armada junto al pueblo a organizarse. Maracay está ahora. Organizarse para lograr la recuperación del pueblo. Mientras tanto, nosotros andábamos en la calle. Todavía en la clandestinidad, en mi condición, me dice presidente. En ese momento yo decía que mientras, y era lo que establece la Constitución, mientras yo era el presidente, yo ejercía la presidencia. Y la ejercía para esperar que llegara el Comandante Chávez. Ellos esperaban que nos presentáramos porque dicen, en ese momento, he ejecutado acciones para asesinar al Comandante Chávez y a mi persona. Tal como está comprobado en documentos que ellos mismos tenían. Bueno, viene la mediática, la autorregulamentación, la fiesta. Y de repente llega el pueblo y comienza a rodear el Palacio de Miraflores. El pueblo chavista. El pueblo revolucionario. Queremos ver a Chávez. Se escuchaba y se sentía. No solo se escuchaba, sino que se sentía en el pueblo. Y es así como, bueno, 48 horas, el dictador, 47 horas, el dictador Carmona y su gente, emprenden la retirada, la huida cobardemente desde el Palacio de Miraflores. Yendo cobardemente. Las gráficas estaban, la jerarquía eclesiástica, argumentos, todos los partidos políticos, los grupos empresariales, los dueños de los medios fueron a tomarse la foto, el 12, la autorregulamentación. Y luego en la carrera. Huyendo del pueblo. Los soldados de casa militar retoman el Palacio. Y se preparan en esa primera fase, el regreso mío como vicepresidente. En coordinación con los compañeros de casa militar. Regresamos nosotros a las 9 y 45 de la noche. 9 y 45 de la noche del Palacio. Ahí fuimos de manera simbólica. Para llamar a la calma y llamar a la tranquilidad de la población. Fuimos nosotros, en el caso, fue juramentado. Y por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, William Lara. Regresaron al Palacio todos los poderes. Todos los jefes de los poderes. El contralor, Luciano, el fiscal Isella Rodríguez. El defensor del pueblo Mundaray. Todos comenzaron a regresar al Palacio. Y bueno, se convierte el Palacio de Miraflores en el centro del poder, como debe ser. Y está grabado que la primera, creo que la primera única orden que di fue, traigan al comandante Chávez de una vez. Alguien me dijo, no, para mañana, porque ya es de noche. Le dije, no, es ya que lo van a traer. Eso está grabado. Y mandamos a buscar al comandante Chávez. Y a las tres de la mañana llegó el comandante Chávez al Palacio de Miraflores. Ya cuando estaba despejado el panorama, donde ya no había peligro, fue rescatado de una isla a la urchila, aquí en Venezuela, donde lo tenía. Como destino final lo le han llevado ahí. Intentaron asesinarlo. Dieron la orden de fusilarlo. Lo que ocurre es que quien tenía que ejecutar la orden no tuvo el coraje de hacerlo. No tuvo el coraje de hacerlo. Delegó a otra persona y se fue. Y esa persona era cercana a nuestra. Comandante Chávez logra enviar una comunicación donde dice que él no ha renunciado a los poderes que el pueblo le dio. Ni ha destituido a ningún funcionario del gobierno. En este caso al vicepresidente que era yo en ese instante. Y llega la retoma del Palacio. Y Hugo Chávez, ese Hugo Chávez, que demostró una gran sabiduría en todo momento, cada instante de su vida política, le entregamos al gobierno del Palacio, a las 3 de la mañana llegó. Pues formalmente, pues, la entrega, el regreso de él al Palacio de Miraflores, donde se la entrega. Y lo primero que hace, como antes ya, Chávez es llamar al diablo. Para la reconstrucción de la paz en el país. Alterada por esta gente de la derecha. Que creyeron que podían dar un zarpazo a la voluntad de un pueblo que decidió que Hugo Chávez fuese su presidente. Bueno, ellos no han cambiado. A pesar de ese llamado de paz, no cambiaron nunca. Siguieron conspirando. Después vino el paro petrolero. Hasta que un año después los vencimos, totalmente. Pero no han cambiado. Después pasó lo del comandante Chávez. La partida llegó el presidente Nicolás Maduro. Y con el presidente Nicolás Maduro, intentos de asesinatos públicos, notorios y comunicacionales. Drones estallando. Frente al presidente. Golpes de Estado. Dado por la oposición. Intentos de invasiones. Dado por la oposición. ¿Y qué ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Seguir llamando al diablo. Nicaragua lo vivió en el 18. Lo que trataron de hacer aquí en Venezuela, lo trataron de hacer en Nicaragua. Tal como aquí y allá. No han podido, ni podrán. No han podido, ni podrán. Cuba lo vivieron recientemente. Por eso nuestras historias se parecen tanto. Nuestro pueblo se parece tanto. Nuestra resistencia es la misma. Y nuestras revoluciones en el fondo son las mismas también. Son las mismas. Sandino y Bolivia. Martí. Son nuestras países. Y uno ve lo que ocurre en este momento. En otros países. Hablaba el compañero Fabricio. De Ucrania. Cuando tumban al presidente de Ucrania en el año... En el año... Hace ocho años, en el 14. En la misma época comenzaron aquí en Venezuela. Acaba de fallecer el comandante Chávez. Estaba comenzando Nicolás Maduro como presidente. Y comenzaron aquí lo que ellos llamaron la salida. Más de 100 muertos en ese instante. Porque, bueno... Trataron de hacer las revoluciones de colores. Aquellas revoluciones de colores. Allá pudieron. Aquí no. Afortunadamente. Por la conciencia de un pueblo. Y cuando yo hoy veo que el Frente Sandinista está reunido con todas las unidades de victoria electoral. Nosotros las llamamos aquí unidades de batalla Hugo Chávez. Bolívar Chávez. UBCHE. Unidades de batalla Bolívar Chávez. Es lo mismo en el fondo. Pues es la territorialización de la política. Nosotros tenemos 14.800 en todo el país. Hemos llegado a calle por calle. 285.000 calles de todo el país. Más de 48.000 comunidades. Y aprendiendo de Nicaragua. Que tiene un modelo de atención inmediata a los casos. Ahorita estamos en un despliegue nacional. Que comenzó hace una semana. Comenzó apenas una semana. Y ya tenemos nosotros visitados. 1.881.305. Venezolanos y venezolanas. Que hemos ido. Y la instrucción es. Fíjense. Comunidad por comunidad. Calle por calle. Casa por casa. Caso por caso. Cara por cara. Es la comunicación directa del partido. Y de nuestro partido. ¿Por qué hacemos eso? Necesitamos que la revolución se haga verdaderamente irreversible. Irreversible. Estados Unidos seguirá intentando derrocar a la revolución venezolana. Y nosotros vamos a seguir resistiendo. Lo hemos hecho en todo este tiempo. Y vamos a seguir así. Pero ahorita cargados en más fuerza. Más unidad revolucionaria. Más unidad revolucionaria. Mientras ellos están dispersos. Divididos en mil pedazos. Los revolucionarios y las revolucionarias. Estamos más unidos. Que nunca alrededor del compañero presidente Nicolás Maduro. Presidente constitucional. Y presidente de nuestro partido. El partido socialista Unidad de Venezuela. Es una sola fuerza para seguir avanzando. En medio de las dificultades. Y puede tener muy claro. Nicaragua. Hermanos pueblos cubanos. Y donde los pueblos del mundo. Decidan levantar su voz. Que en Venezuela tendrán la solidaridad. Y el acompañamiento. Siempre como hermanos. No solo en esta batalla. Sino en las que ven. Y repetimos. Y decimos. Como dicen los hermanos nicaragüenses. No han podido. Ni podrán. Muchísimas gracias. Compañeros. Iván Acosta. Salvador Banega. Miguel Moreno. Gustavo Porra. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Por la invitación. Muchas gracias.